hola qué tal muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo ya sea porque hayas cambiado de empresa de correo electrónico o incluso de número de teléfono Oulu te ofrece una manera sencilla de cambiar el contenido de tu firma por eso en este vídeo vamos a ver cómo podemos cambiar nuestra firma en Oulu entraremos muy rápidamente a nuestro Oulu y una vez que estamos aquí nos vamos a archivo y después nos vamos a opciones aquí en opciones verás que se te abre esta ventana de opciones de Oulu y por lo tanto entraremos en el apartado de correo haremos un clic correo y después verás que tienes un botón aquí llamado firmas haces un clic y aquí aparecerán todas las firmas que tienes disponible en caso de que nosotros queramos modificar como te he dicho anteriormente Oulu te facilita mucho esta esta función no este trabajo porque aquí directamente en esta ventana donde se llama editar firma ponemos a agregar todo lo que nosotros queramos por ejemplo información de teléfono modificar nuestro correo y lo único que tenemos que hacer es aceptar una vez que nosotros hayamos aceptado estos cambios iremos a nuevo correo y veremos que ya de esta manera hemos cambiado nuestra firma en Oulu por lo tanto así de sencillo es cómo podemos modificar nuestra firma modificar y cambiar cualquier cosa de nuestra firma en Oulu espero que este vídeo te haya gustado te haya ayudado si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo